Saludos cordiales amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy adaptándonos a las situaciones que nos impiden estar presencialmente en el estudio de televisión de forma telemática. En teletrabajo nos conectamos para avanzar en el desarrollo de este programa. Hoy traemos un tema muy interesante relacionado con el tema de las áreas verdes, su importancia, la jardinería, el paisajismo y para el efecto hemos traído un verdadero especialista. Él es el ingeniero agropecuario Jorge Lazo Muñoz, graduado de la primera promoción de ingenieros agropecuarios con mención en gestión empresarial agropecuaria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y con algo más de 10 años de experiencia en el trabajo con relación a las canchas deportivas, la implementación del césped en las mismas y todo el andamiaje y el mantenimiento técnico que implica el que un área verde, un área apaisajada, ajardinada, se mantenga siempre lista. Gracias Jorge por hacer un espacio en su agitada agenda. Sabemos que es muy intensa su actividad. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, estoy aquí para conversar algunas inquietudes con respecto a las áreas verdes, los campos deportivos, las praderas. Entonces vamos a tener un diálogo ameno con respecto a estos temas. Jorge, gracias. Qué importante que es que las ciudades sostenibles que vivimos hoy y que nos proyectamos hacia el futuro tengamos como un componente importantísimo un ambiente sano y en ese ambiente sano la jardinería, el paisajismo y el manejo integral de las áreas verdes cumplen un rol importantísimo. Bueno, claro que sí. La arquitectura contemporánea va orientada hacia lo natural, hacia lo verde, hacia el espacio donde el usuario o el propietario se sienta cómodo. Ahora todo esto va acompañado de reglamentos municipales adecuados que impongan un mínimo de áreas verdes porque actualmente visitamos ciudadelas que son cemento por todos lados y apenas en la entrada tienen un par de arbolitos. Entonces es una imagen de cemento muy desolador cuando todo lo contrario la tendencia actual es orientarnos hacia las áreas verdes, árboles bonitos y sobre todo las nuevas urbanizaciones contemporáneas que no tienen cables permiten el desarrollo de grandes árboles que presten sombra y brinden un ambiente mucho más agradable que las altas temperaturas que tenemos aquí en Guayaquil. Muy interesante, Jorge. Allí hay un indicador de desarrollo que implica que al menos 10 metros cuadrados por habitante se mantengan de manera permanente con un espacio natural, un área paisajada, con jardines, con plantas. En Guayaquil está muy por debajo de aquello, recién estamos en proceso de poderlo tener algo así como 6 metros nada más por persona y por habitante en la ciudad. Sí, bueno, hay que considerar también otras áreas importantes dentro de Guayaquil como es el Cerro del de tener un reglamento muy agresivo con respecto a su cuidado, ya que son los pulmones principales de la ciudad. Entonces es un punto de oxígeno sumamente importante para las ciudades costeras, las ciudades de montaña, cuidar un poco nuestros terrenos verdes, nuestras montañas. Ahí es importante también destacar el hecho de que hoy por hoy el mantenernos en nuestras casas, en nuestros domicilios, muchas personas han acogido la cultura de la agricultura urbana, del generar huertos urbanos, huertos comestibles que lo manejen de forma sistemática y sucesiva y que van de alguna manera también a aumentar, digamos así, esa cantidad de plantas que viven a nuestro alrededor. ¿Qué opinas, Jorge? Claro, estoy totalmente de acuerdo. Esta temporada de cuarentena, de pandemia, ha llevado a mucha gente a entretenerse en sus jardines, en sus patios, a sembrar sus propias hortalizas que son relativamente fáciles de sembrar. Un tomate, una sandía, un melón, lo podemos tener en 90 días. Sí lo sabemos cuidar. No es necesario utilizar grandes cantidades de agroquímicos. Cuando tenemos pocas plantas podemos controlar los insectos con la mano, con productos caseros. Y es una actividad muy entretenida como terapia para los adultos mayores el generar sus propios alimentos y aparte alimentos totalmente sanos. Estos vegetales están contribuyendo también con oxígeno y un ambiente visual muy relajado. El vivir encerrado en cuatro paredes es muy frustrante. El saber que tenemos organismos vivos que están produciendo nuestro alimento es muy, muy relajante para el estrés que tenemos en estas ciudades. Destacado ese criterio, Jorge, sabemos que el césped, al ser una o todo lo que en conjunto o las diferentes especies que son utilizadas como cobertura de césped, al ser plantas, también contribuyen en esa oxigenación y esa depuración del ambiente. Claro, claro que sí. Bueno, yo me desarrollo mucho en el mundo del césped deportivo, los campos de fútbol, campos de golf, polo, praderas. Y cabe mencionar que un metro cuadrado de césped, un metro cuadrado de césped produce suficiente oxígeno como para una persona durante todo el año. Entonces es un cultivo no tradicional muy importante. Podemos tener afuera de nuestra casa tres, cuatro metros de césped con unas plantitas. Estamos colaborando con el oxígeno y con el aspecto visual. Aparte de que es sumamente agradable caminar sin zapatos en el césped, esto relaja mucho y crea un ambiente muy agradable dentro de los domicilios. Claro, y sobre todo el hecho de que la preocupación permanente que tengan las personas de mantenerlos siempre verdes, siempre atendidos, siempre regados, siempre abonados. Y en eso es importante también que se permitan acompañarse de los técnicos especializados en el ramo, en este caso de ingenieros agropecuarios que han incursionado, como en tu caso, a esta actividad interesante. ¿Qué opinas, Jorge? Sí, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo soy graduado de la primera promoción de ingenieros agropecuarios de la Universidad Católica, la cual me dio las herramientas suficientes, me dio la profesionalización suficiente para poder arriesgarme y emprender en una nueva actividad un poco diferente aquí en Guayaquil. El sembrar césped es un cultivo no tradicional, pero que tiene los mismos problemas, tiene plagas, tiene enfermedades, tiene requerimientos hídricos y nutricionales. Y este césped se lo utiliza para la recreación, tanto para el fútbol profesional, para el golf, para el polo. Entonces, estamos generando una nueva fuente de trabajo, un nuevo nicho de mercado profesional para nuestros obreros, para nuestros técnicos y nuestros ingenieros. El manejar técnicamente el césped, el saber qué tipo de corte hacer, qué químico utilizar para cada herbicida, para cada maleza, es sumamente técnico, sumamente importante. Nosotros somos prácticamente los doctores del césped. Ustedes pueden ver el trabajo de muchos profesionales como nosotros todos los fines de semana en el mundo, en el fútbol. Y los campos de fútbol de Ecuador están mejorando día a día, gracias al conocimiento que nos está llegando, gracias a documentaciones que entre nosotros nos compartimos. y estamos en capacidad de salir a cualquier parte del mundo a manejar campos deportivos, campos de golf o jardinería a nivel de urbanizaciones. Muy bien, muy interesante, Jorge, lo que estamos comentando. Y justamente en el siguiente bloque vamos a profundizar más sobre las complejidades del manejo de las áreas verdes, jardines y parques recreativos. Vamos a un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Estamos conversando con el ingeniero agropecuario Jorge Lazo Muñoz sobre el tema de la jardinería, el paisajismo, el manejo de las áreas con césped en las canchas deportivas. Jorge es un técnico especializado en esta línea y un emprendedor al respecto. En el último bloque estaremos conversando sobre su empresa de servicios. Jorge, ¿qué tan complejo, difícil o complicado pudiera parecer o manejar un área, en este caso, un área con una cancha deportiva, por ejemplo? Esa es tu especialidad. Bueno, la tendencia a crear áreas verdes, jardines y parques está creciendo mucho. Pero no es solo sembrar una planta y dejarla ahí. Le caen las mismas plagas que le caen al arroz, al maíz. Nosotros estamos muy cerca de los cultivos. Tenemos muy cerca Daule, San Borondón, Milagro, zonas agrícolas muy agresivas y los insectos llegan con facilidad a nuestra ciudad. Tenemos plantas muy bonitas que son atractivas para los insectos y empiezan a comer. Tenemos insectos masticadores, chupadores. Tenemos defoliadores. En especial los que vienen de los cultivos de la sandía, el tomate, el melón, que vuelan con mucha facilidad. Son áfidos, el viento los trae o vienen en medio de nuestros cultivos, de nuestros cartones. Ya están presentes en la ciudad. Son un grave problema. En Panamá tienen muchísimos problemas. Nosotros ya los tenemos, los estamos controlando bastante bien y esperamos que nuestros colegas también empiecen a hacerlo. Pero aparte, hay que saber escoger el tipo de agroquímicos ideal para poder fumigar. Estamos dentro de la ciudad. No podemos bombardear con cualquier agroquímico. Tenemos que escoger los productos autorizados para uso urbano y aún así disminuirle las dosis porque los insectos que tenemos aquí no están acostumbrados a los plaguicidas. Y por lo tanto, dosis bajas funcionan bastante bien. Y escoger ciertos agroquímicos que no tienen olor, vienen bloqueados, y dejarse recomendar, dejarse recomendar por un técnico con respecto a la materia y seguir un proceso. Porque no es solo una fumigación, sino seguir una serie de recomendaciones para tener un cultivo bonito. O sea que hay que establecer un plan de manejo técnicamente pensado, diagramado, diseñado, y asimismo con una supervisión permanente para la ejecución. O sea, porque no solamente queda como la receta como tal, sino que luego haya necesidad de hacer un seguimiento, porque las plantas también asimismo van evolucionando, van desarrollando. Muchas de las veces hay que reponer unas por otras, otras completan su ciclo, y necesita ese recambio, ¿no? Claro, bueno, nosotros visitamos constantemente las urbanizaciones y los estamos advirtiendo de los futuros problemas que vamos a tener en los próximos meses. Capacitamos a los jardineros para que tomen decisiones, sepan qué productos aplicar o cuándo no aplicar. Hay que estar consciente también de que la mayoría de agroquímicos o insecticidas funcionan solo para adultos. Mientras tanto, los huevos no se mueren, entonces toca hacer varias aplicaciones hasta que los huevos se vuelvan adultos y los podemos controlar. Romper el ciclo, ¿no? Exactamente, sí. Pero mucha gente espera comprar el producto mágico que de una sola fumigada controle todo, y eso no existe. Así es. Aquí en Ecuador no. Y tenemos una plaga muy, muy importante y muy peligrosa en el Ecuador, y nos referimos a los caracoles. Los podemos encontrar en el campo, los podemos encontrar en la ciudad. Y quisiera demorarme un par de minutos para conversar sobre la peligrosidad de los caracoles. Son animales muy bonitos, tienen una concha muy atractiva, los sabemos coger, los ponemos en la pecera. Las señoras cogen el caracol, cogen la babita por tener ciertas características reconstructivas. Pero es importante, el caracol africano, que es el que encontramos por la calle, en la tierra, está contaminado y es un huésped intermedio de un parásito denominado fasciola hepática, que ataca el hígado. También mucha gente lo saca, le pone limón y se los come. Y esto puede provocar meningitis, inflamación del cerebro. Ya tenemos algunos casos documentados en el campo, en la ciudad no ha pasado todavía. Pero la gente se come los caracoles porque en otros lados se hace. El caracol se lo puede consumir siempre y cuando esté salido de un criadero especial, que no haya tocado tierra nunca. El caracol no es propio de aquí de Ecuador, al llegar y tocar tierra se contaminó. Entonces es un insecto que no debería estar en nuestro jardín. Si lo tenemos en nuestro jardín, ponerse una fundita en la mano, recogerlo y arrojarlo en la basura. Y hacer este procedimiento cada vez que haya. No toquen con la mano, no se pongan la babita en la cara. Y tener mucho cuidado que los niños no jueguen con los caracoles. En todo caso, allí hay que hacer una precisión con relación a cómo manejar esta plaga. Efectivamente, como lo está recomendando, es un gasterópodo que tiene necesariamente su atractivo inicial. Tuvo en su momento su espacio en el ecosistema. Sin embargo, al convertirse en una plaga, inclusive pudiera también a sí mismo hacia las personas causarle algún detrimento. Entonces es importante ese señalamiento porque al aparecer de forma emergente en todos los jardines de las ciudades, de las organizaciones y demás, las personas desconocen cómo deben de manejarlo. Y es importante este señalamiento. Eso, Jorge, ustedes entonces en un momento no solamente que establecen el plan de manejo, dan el acompañamiento, dan el soporte técnico. Y también, obviamente, dan las sugerencias con relación a rediseños, reposiciones, recambios y demás. Claro, claro que sí. Nosotros aquí en la costa trabajamos con colores de hojas, mientras que en la sierra se trabaja con colores de flores, porque duran más tiempo. Hay ciertas flores en la costa que sí duran un poquito más, pero preferimos trabajar con los colores de las hojas. Podemos hacer combinaciones muy bonitas, pero también hay que separar ciertas plantas que atraen el mismo tipo de insectos. Claro. Entonces hay que técnicamente separarlas un poquito. Y también alejarnos un poco del diseño tradicional de un jardín cuadrado y una palmera en medio. Claro. Incluir otro tipo de cosas como rocas, como cactus, otro tipo de palmeras, árboles enanos con flores. Pero aquí tenemos guayacanes, unos guayacanes, tenemos acacias de todo tipo de colores. Solo hay que tener paciencia y dejarlas crecer, porque al principio no son árboles muy atractivos, pero ya cuando son grandes generan mucho color. Muy interesante, muy interesante. Y en esto hay un emprendimiento que vamos a conversar en el último bloque, pero este rato vamos a hacer un corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Adelante con ellos. Bien, gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la jardinería, el paisajismo, las áreas verdes, las canchas deportivas, y todo el manejo que tiene de los vegetales que las integran, necesariamente tenga que hacerse de forma técnica. Hemos estado conversando con el ingeniero agroecuario Jorge Lazo Muñoz. Él es el CEO y emprendedor y primer gerente, digamos así, propietario de Inveragro. Es un emprendimiento importante que ha incursionado ya hace más de 10 años en el mercado y que se viene proyectando como una empresa, una institución, una generación alterna de trabajo para la ingeniería agropecuaria. Coméntanos, Jorge, por favor. Sí, bueno, en Inveragro estamos formados por un grupo de profesionales especialistas en diferentes ramas. Yo soy el encargado principal, me encargo de la fitopatología y del manejo del césped. Tengo otro profesional experto en el mundo del riego. Tengo otro profesional en el mundo del golf. Entonces, diferentes profesionales formamos un solo núcleo para poder dar asesoría y mantenimiento a las áreas verdes de las urbanizaciones, de áreas privadas y sobre todo de campos deportivos como campos de fútbol. Tenemos importantes equipos de fútbol que han confiado en nosotros. Somos guayaquileños, somos ecuatorianos, somos capacitados aquí porque aquí tenemos nuestras plagas, nuestras enfermedades, tenemos nuestros problemas. Entonces, el principal punto de capacitación es aquí. Entonces, actualmente nosotros formamos parte del proyecto del cambio del césped sintético a césped natural del Estadio Cristian Benítez del Parque Samanes. Actualmente lo usa el equipo Guayaquil City y el equipo Atlético Porteño. Entonces, es importante tener un técnico, un especialista en césped, ya que el fútbol depende, tiene que ser un fútbol rápido, tiene que ser ágil, el balón no tiene que quedarse, no tiene que ver charcos de agua, los jugadores no tienen que lesionarse. Hay ciertas características físicas y químicas muy importantes en el manejo de campos de fútbol. Y es el único cultivo no tradicional que sale todos los domingos por televisión. Entonces, estamos siendo evaluados constantemente. Inclusive, hacer los diseños, hacer las líneas, requiere detalles, aspectos técnicos, química, bioquímica, muy importante. Acaba de señalar algo interesante ahí, es el hecho de que lo primero que los aficionados vemos es justamente qué bonita que está la cancha. O sea, luce descuidada la cancha. O sea, es algo que es lo primero que nos va a golpear cuando entramos al escenario deportivo, sea de forma presencial o que lo estemos viendo por la televisión. Y en esto es importante destacar el hecho de que pudiera en un momento determinado pensarse que cualquier agrónomo puede hacer este trabajo. Sin embargo, sí amerita una praxis profesional especializada. Temas de nivelación, tema de riego subterráneo, de renajes subterráneos también. Porque qué importante lo que estás señalando con relación a que el campo siempre tiene, o la cancha en este caso del fútbol, siempre tiene que presentar las mejores características. Y permitir que los jugadores continúen o que el partido siga a pesar de una torrencial lluvia, como hemos visto, que el éxito de aquello depende mucho de esta situación. Y luego también el manejo técnico, sanitario, y el programa de abonamiento y fertilización que se tenga también, Jorge. Claro, claro que sí. Nosotros también tenemos, nuestros técnicos tenemos topógrafos. Es importante tener una cancha plana o con cierto nivel de inclinación para poder facilitar el drenaje superficial, aparte del drenaje subterráneo. Entonces, el cuidado y el manejo del césped, el escoger apropiadamente las especies tropicalizadas para nuestro clima. Aquí no nos sirve césped traído de Argentina, no nos sirve césped traído de Europa, porque esos céspedes ya tienen cuatro estaciones. Nosotros tenemos aquí dos claramente diferenciadas. Entonces, tenemos que coger nuestros propios materiales para la costa, nuestros propios materiales para la sierra. Son diferentes tipos de césped. Y tratarlo de una manera muy técnica. Actualmente, nosotros formamos parte del grupo de asesores de la Asociación de Fútbol del Guaya para sus canchas en Fertiza, para la Liga Pro, para todas las canchas que salen actualmente en televisión. Muy interesante, Jorge. ¿Pensaste alguna vez cuando estuviste en el aula universitaria que esta iba a ser el espacio de desarrollo profesional? Bueno, a mí me gustaba mucho el aspecto científico. Yo siempre quería diferenciarme un poco. Y fui especializándome en el arroz. Y el arroz es un primo hermano del césped. Tiene las mismas plagas, las mismas enfermedades. Y cuando uno de mis anteriores jefes, un extranjero, jugaba golf, me pidió que colabore con ese campo de golf que estaba muy feo, muy destrozado, donde él jugaba, fue cuando pude conocer lo bonito de trabajar en un ambiente natural, donde uno puede modificar las plantas, donde uno puede modificar el ambiente para provocar un fruto no comestible, un fruto que provoca relax, que provoca distracción, que provoca confort. Entonces, me ha gustado mucho este ambiente y seguí mi preparación en el mundo del césped. He podido capacitarme en Estados Unidos, en Panamá, en Perú, y aquí en Ecuador en esta temporada estamos haciendo mucha capacitación online. Entonces, estamos creciendo y de acuerdo a cómo nos conversamos con los técnicos sudamericanos, creo que tenemos un nivel bastante bueno aquí en Ecuador. Muy bien. Jorge, muchas gracias por su tiempo y por sus palabras y su intercambio de criterios y opiniones. Un mensaje final de despedida para nuestro público. Adelante. Bueno, agradecer por la entrevista y quisiera mencionar nuevamente, bueno, soy graduado de la Universidad Católica, a mis colegas, a mis compañeros, motivarlos a emprender, a tomar acciones importantes. Nosotros somos ecuatorianos y somos capaces de tener un alto nivel intelectual y salir a enfrentar grandes proyectos, grandes desarrollos. Simplemente hay que tener la decisión, la personalidad y capacitarnos muy bien. Creo que la Universidad Católica nos da las herramientas necesarias. Tengo varios colegas que están haciendo emprendimientos parecidos. Entre nosotros nos colaboramos y estamos en un nivel bastante alto. Creo que somos capaces y podemos seguir. Nosotros somos Inveragro. Mi nombre es Jorge Lazo. Estoy a las órdenes para ustedes. Muchas gracias. Bien. Gracias. Ha sido las palabras del ingeniero agropecuario Jorge Lazo Muñoz. Muchas gracias a ustedes por seguirnos semana a semana. Esos me gustan en las redes sociales y esos correos electrónicos y llamadas a los teléfonos. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo.